Música Estamos en una jornada más complicadísima, exigente por la categoría del rival. Creo que todo el mundo a priori, cuando conocimos el calendario, dijimos que este iba a ser un momento difícil, con Burgos, Menorca y ahora Canarias, posiblemente en la mente de todos y en la elección de los posibles candidatos, los tres equipos son los que mejor plantelan confeccionado, y mañana tenemos una prueba complicadísima. Primero, por la cantidad de jugadores de talento que tiene Canarias, por su gran vocación ofensiva, un equipo confeccionado para correr, creo que con los dos jugadores interiores con más talento que pueda haber, como Ricardo Villene y Joaquín Dona, son dos veces MVP en la Liga CB. Ricciotti, Sabat, Yáñez, Chagoyen, Lampopoulos, jugador como Levin Ross, que creo que en esta Liga, junto con Vinicius, son los dos, tres puros que hay y que más pueden descompensar al equipo rival. Creo que las claves, si tenemos que afrontar el partido con la máxima confianza que la tenemos, porque seguimos confiando absolutamente en nuestro juego, en lo que hacemos bien, en lo que no hacemos bien, trabajamos para mejorar, estamos en un momento que no hay dudas, que sabemos lo que tenemos que hacer y queremos ganar, pero para ganar mañana tenemos que jugar un partido perfecto. La clave, acabo de decir que Canarias es un equipo confeccionado para correr, para atacar, muchísimo talento, hay que parar su juego de transición, su juego a campo abierto, hay que parar el uno contra uno, ahí debe de ser dominante mi equipo, si nosotros queremos ganar tenemos que responder a cada situación de uno contra uno y luego hay una pelea, un reto clave que es el rebote, un equipo excelente en el rebote ofensivo y bueno, vamos a ver lo que somos capaces de hacer. Jugamos en casa, yo estoy convencido que el público va a venir, que va a mostrarnos su apoyo, su ánimo y además el público sabe perfectamente de las dificultades que en sí trae el partido. Y bueno, afrontar el partido con la máxima ilusión, con el máximo respeto, pero también con una capacidad y una confianza en que si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones de ganar seguro. Gustavo, ¿cómo se acuerda con Scott y cómo está? Bueno, Scott ayer en el entrenamiento, al pasar un bloqueo, fue un golpe fortuito y en un bloqueo indirecto chocaron, venían de un choque a Sier y él y chocó con Juan Sanguino y se le ha ido, se ha producido un esguince en el hombro, bueno, estuvimos en el hospital y le diagnosticaron un esguince en el hombro con placa o le ha mirado al doctor y bueno, posiblemente entre una semana o dos semanas pues tenga que estar debajo. ¿Y Justin y Antelo? Bueno, Antelo bien, nos dio un susto ayer o antes de ayer, otra vez le tenemos que vendar el pie porque todavía está un poco inestable, pero bien. Y Justin, bueno, hoy ha empezado a entrenar, sigue con los problemas de lumbargia por un tema mecánico, ya está en manos del osteópata, ya está tratando, pero no llega al 100%, pero bueno, va a estar en el papel. La idea, Gustavo, es poner, ante todo competir, ¿no? El resultado, o sea, a veces lo que da, pero ante todo poder estar en el partido. Sí, lo que he dicho, yo creo que nosotros hemos competido todos los días, todos los partidos, hemos competido contra Burgos, tuvimos un mal día de acierto. Mañana, si queremos ganar, tenemos que trabajar muy duro atrás, tenemos que competir, tenemos que ser duros, pero tenemos que meter también, tenemos que acertar en ese último tiro, en esa definición, en el extrapaz, liberar el tiro y meterlo. Cuando te quedas solo hay que meterlas. Esa es la diferencia de estar acertado o no. Pero, claro, evidentemente tenemos que cambiar, no la actitud, porque la actitud no es mala, tenemos que cambiar, vamos a decir, la perseverancia. En un momento dado tenemos que cambiar nuestra capacidad de sufrimiento, tenemos que cambiar la mentalidad a veces, de decir, tenemos enfrente un gran equipo, pero tenemos que dar un paso más. Y ante las dificultades, pues lógicamente hay que mirar la respuesta de un equipo que mañana no va a tener al americano, que va a tener a Justin al 50%, pero hay que dar ese paso, ese paso de carácter, de orgullo, de disciplina táctica y salir a muerte, salir a muerte sabiendo que es un partido importante, como todos los que jugamos, pero que para la única manera es competir. Competir, dar la cara y yo estoy convencido. Nadie nos va a obligar, porque creo que aquí nadie nos obliga a ganar. El deportista sale al campo y queremos ganar. Lo que tenemos que ser es honesto con nuestro trabajo y dar el 100%. Luego el deporte es el que marcas y el equipo rival es el que tú, porque lo mismo tiene más armas, más argumentos o porque tenga un mejor día. Bueno, vamos a ver. Pero a priori hay que tener esa confianza absoluta en que si hacemos nuestro trabajo tendremos opciones, seguro. ¿Has dicho el de que habéis competido en todos los partidos, también en el de Menorca? Bueno, menos el de Menorca. Hemos competido en todos menos en el de Menorca. En el de Menorca competimos un cuarto. Un cuarto, bueno, perdón, dos. El primero y el último. Porque en el último cuarto empatamos, en el primero íbamos perdiendo y estuvimos fenomenal. Pero bueno, yo creo que hay circunstancias que podemos marcar también como importantes en el partido de Menorca. Pero sí que es cierto que es el peor partido que, por lo que comentábamos antes, que no competimos. No tuvimos ni clarividencia ni tuvimos ese plus de energía. Y mañana tenemos que tenerlo, evidentemente, para ganar a un excelente equipo que anota y mete casi 90 puntos de media, que corre el campo, que continuamente juega con 10 jugadores, rotaciones continuas, continuamente corriendo, muchísimo talento. Tenemos que tener una energía tremenda y una capacidad de sacrificio y de lucha que hemos tenido otros días, evidentemente. ¿Cuánto te preocupa salir de esta dinámica en la que se ha metido el equipo? No miras más allá del próximo partido. El calendario es más exigente también, pero ¿sólo miras hasta el próximo partido? Yo se lo miro hoy. Es que las dinámicas no son... La dinámica no tiene que ver. Es decir, las dinámicas hay que valorarlas o analizarlas con el juego, no con los resultados. Es cierto que tú puedes estar perdiendo, pero puedes estar tranquilo porque el trabajo y la dinámica es buena del día a día. Otra cosa es que llevásemos cinco partidos como el de Menorca. Entonces sí estaría preocupado. Pero como estaréis conmigo el día de Granada y el día de Burgos, salimos con una... Podríamos entrar en decir que el día de Granada salimos con un disgusto porque el partido se nos escapó por un regalo, por falta de concentración. El día de Burgos estuvimos muy mal en tiros libres y tal, pero la actitud, la dinámica, la energía fue buena. No hay mala dinámica. Bueno, puntualmente menor que hemos estado mal. No estoy preocupado. No estoy preocupado. El equipo trabaja bien. Es que sí que somos conscientes de que nos queda mucho recorrido y que no es fácil trabajar con las dificultades que estamos teniendo también en el día a día. Justin, cuando no es Scott, cuando no tiene problemas ante él, cuando no Marcos Molina se ha lesionado y no hemos podido entrenar. Hemos metido a Sergio Martínez en la rotación del primer equipo también para que nos venga a ayudar. Bueno, estamos teniendo problemas de pequeñas lesiones que nos están, bueno, creando algún problema y ya, pero no hay excusas. Mañana hay que salir a muerte, jugamos en casa. Lo que pido, estoy convencido que el público va a venir a muerte también con el equipo, con ánimo, con momentos difíciles sé que vamos a tener ese apoyo y que esté convencido el público que mañana vamos a salir en plan Guerrero a ganar y, bueno, a ver qué pasa. No hay mala dinámica, ni preocupación, ni dudas. Gustavo, el Corno está rindiendo como se esperaba a la selecciona. Si estamos a muerte, ¿cuál es el futuro que hay que esperar? Bueno, a muerte tengo que estar. Mañana no juega. Ya sé que alguno va a decir, para lo que aporta, bueno, para lo que aportaba, bueno, pero hubiésemos querido que estuviera estable. Me decía Mario Sergas en el ayer, es un cuerpo más, es una rotación más, son cinco faltas más a gastar, son, bueno, y si era el partido de él, porque Canarias juega con transiciones muy cortas, con posiciones de uno o dos pases, le juega mucho a campo abierto y lo mismo para él era un partido con Levin Rosa, además, que juega más cerca del aro, bueno, nunca se sabe, pero no contamos con él, pues, estará Xavi, estará Pedro, estará León y José y Juan y el que sea. Pero volveremos a ver cómo vamos a jugar. Yo no sé el futuro. Yo no tengo una bola. Yo solo hablo de mañana. Mañana no sé lo que puede pasar. Vamos a ver cómo evolucionará la lesión y vamos a ver, vamos a ver. ¿Y ha pensado que a lo mejor le puede venir incluso hasta este paro de oliva? No lo sé. Eso lo tiene que decir él. Yo hablo con él y él está bien, pero yo no sé luego en su interior qué piensa o cómo que él, que puede analizar él, por qué no rebotea o por qué no corre o por qué no salta o por qué no es un problema de tirar y meter porque ha hecho un tiro por partido. El tema lleva un rebote, no escaso. Hay un dicho en el juego que dicen que se juega como se entrena. ¿Y para lo que esto no es nada? A veces no. ¿O no tiene nada que ver eso? Yo invito a que vengan a verle entrenar a ver si realmente luego sale a los partidos. Eso de los dichos, eso de se juega como se entrena no es, no es, cada vez estoy más en contra de eso porque yo he visto muchos equipos entrenar muy bien y jugar luego y perder y al revés. Equipos que entrenan fatal y luego juegan y compiten muy bien y jugadores que no les gusta entrenar y luego compiten extraordinariamente bien y al revés. Yo creo que eso tampoco vale en los toros. Torear con el toro de cartón y eso y luego el de verdad, yo creo que tampoco vale. Y hay muchos deportes que tampoco es así. ¿No se puede que ha sido difícil que te has perdido un poco la fe a Scott? Después lo traían a jugar de titular y ser el último cambio de la de Eros, saliendo en el punto 17 o algo así. ¿No le has perdido ya la paciencia, la fe en él? No, no tiene nada que ver porque el día anterior había salido de titular. Yo creo que salen de titular o no dependiendo de la rotación y tácticamente del equipo rival. El otro día era un partido complicado para él, lo sabíamos porque no tiene, Menorca no tiene ningún jugador que postee claramente. Roma-Bas, Matalí era el único y Matalí salió de cuatro y ahí acertamos. No sacamos a Scott porque sabíamos que Matalí no iba a jugar de tres y salió de cuatro y lo emparejamos con Antelo. Con lo cual, al revés, lo emparejamos con León y Juan fue el que emparejó con Arteaga. El planteamiento no salió bien. Y guardamos a Scott porque en un principio si Matalí jugaba de tres pudiera salir Scott, pero luego jugaban con pequeños. Jugaba con Navarro, jugaba con Roma-Bas, con Blanch. Es decir, claro, son jugadores muy rápidos para él, penetradores que no le iban bien. Bueno, intentamos luego. Cuando salió, jugó trece minutos, pero no estuvo en el partido. El día anterior salió de cara porque pensamos que iba a salir Vinicius y así fue. Bueno, jugó diecisiete, dieciocho. Es decir, no, es un problema de perder confianza. Si perdiera confianza, pues no jugaría ni uno, ni uno. Pero no le salen las cosas. Pero claro, tampoco podemos estar lamentándonos y diciendo no nos salen las cosas porque entonces se van a reír de nosotros. Lleva cero puntos, cero rebotes y te dirán, bueno, ¿qué queremos hacer? Lo que pasa es que luego hay otra. El tema económico, es decir, cambiar jugadores vale dinero. Y hoy por hoy creo que es una situación que si no lo sabemos todavía, la situación está complicada, muy complicada. Para cerrar el presupuesto, para cuadrar el presupuesto y no podemos acometer más gastos, entonces esto es lo que hay. Si con esto estamos en mitad de la tabla o tenemos que ser un equipo para sobrevivir, pues tendremos que apelar a la supervivencia. Y poco a poco veremos a ver dónde nos pone la clasificación porque hoy por hoy no podemos pensar que aquí podemos hacer cambios y fichar y fichar y fichar porque no hay dinero. Y esto tenemos que ser muy claros y muy consecuente con las cosas. Que se pueden hacer cosas, que se pueden cambiar, que se pueden fichar jugadores, todos los que queramos. Pero yo no me gustaría encerrarme luego en el vestuario, ¿eh? Y creo que tendría miedo que si la condición económica no cambia, ¿escope estaría hasta final de la semana? No lo sé. El club trabaja todos los días, trabajamos todos los días en información de jugadores. Yo siempre os dije desde que vine que nosotros no nos paramos, siempre buscamos información, tenemos jugadores, hablamos con... A mí, Mario y yo, estamos continuamente recibiendo jugadores, situaciones. Nosotros lo trasladamos al club. Nuestro deseo es de tener ambición, de mejorar, de tener las mejores armas y argumentos para ofrecer al público ganar y estar lo más arriba posible. Pero a veces las situaciones no acompañan, es decir, no acompañan. Y dentro de la seriedad que caracteriza a la Junta Directiva, no nos metemos en cosas que luego no se puedan cumplir. Y de momento, como las dinámicas no son malas ni hay necesidad, pues estamos preocupados por intentar que Scott nos ayude. Más, no te puedo hablar, en el deporte no te puedo hablar lo que puede pasar la semana que viene. Lo mismo si perdemos mañana, lo mismo me echan a mí. Bueno, pues a mí, ¿qué vamos a hacer? Es decir, es que el deporte es muy lineal, muy de día a día. No lo sé, lo que puede pasar. Ahora se ha lesionado por mala suerte. Mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Protegerle, animarle, darle confianza y que se recupere lo antes posible e introducirle en el equipo. Pero repito que la claridad de los mensajes en el contexto que estamos actualmente, en el contexto y en el escenario actualmente, a día de noviembre, a finales de octubre, es que la situación es complicada. Llevamos dos meses de competición, faltan seis, y la situación económica es grave, es complicada. Y si hay seriedad, pues tendremos que tomar las medidas o dar los pasos muy, muy calibrados, muy estudiados y siempre y cuando se puedan cumplir con todo lo pactado. Y es siempre lo que se ha caracterizado de esta Junta Directiva. que nos gustaría, sí, que se puedan hacer locuras, todas, todas, todas. Yo creo que es el mensaje de la realidad, de lo que hay que transmitir. Bueno, o siente o como siente. ¿Es así? Pues si he cobrado un talmente y tal. Sí, 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 llevamos dos meses, te digo. Pero no hay ningún, pero vamos a ver si el problema es... No, 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 el problema es que hay que trabajar para cubrir el presupuesto y que hoy por hoy no se puede tirar dinero. Y a mí, claro, que me gustaría, y a la Junta Directiva seguro que... Oye, fichamos cinco jugadores que nos van a dar un nivel de competir por ser el segundo de la liga, seguro. Y fichamos cinco jugadores, y si el entrador es malo le cambiamos, y vamos en avión a todos los viajes, y eso, sí, todo. Se puede hacer mil cosas. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. La gente dirá, bueno, ¿y por qué estas cosas si metes cero puntos? Porque lo mismo no podemos cambiarlo. Al día de hoy. No sé mañana. Por eso estamos trabajando, para... Para hacer cosas. Para intentar. Para intentar. Para hacer cosas. Dígame. Quería preguntarte sobre todo, ¿cómo se vive un hombre en el porte de la situación que está en el porte y en el porte y en el porte? ¿Sabes que está encerrado? No me gustaría saber. Muy triste. ¿Cómo se vive un deportista en la situación, o conociendo la situación también que está pasando? Yo les doy totalmente mi apoyo y mi alento. Me parece una irresponsabilidad absoluta. Una irresponsabilidad. Porque es lo más triste y lo más grave. Yo he estado ya dos veces en esas situaciones y tres años con retrasos de cuatro y cinco meses y de siete meses y no se puede explicar hasta que no vives lo que es eso. No cobrar, no cobrar, no cobrar. Y tú tienes que seguir comiendo. Y tienes hijos. Y tienes colegios. Y tienes hipotecas. Y tienes gastos. Me parece una irresponsabilidad absoluta. No te puedes meter en camisas en un proyecto cuando no tienes lo mínimo asegurado. Porque todos entendemos que al final puedas tener un mes o dos meses de no llego, voy justo, tal. Pero el primer mes ya no puedes estar así. Entonces me parece que a veces somos muy, muy... Me parece una irresponsabilidad tremenda. Tremenda. Y yo... Es mi opinión. Yo no quiero culpar a nadie. Cada uno luego cuenta su verdad. Las mentiras a medias o las verdades a medias es la mayor mentira. Pero me parece una irresponsabilidad.